En el plan estratégico Miranda al futuro se destaca la importancia de la economía sostenible como motor de desarrollo, contando con la visión de expertos sectoriales, caso de Fabia Silva, empresaria brasileña, fundadora de Dronac Robotics, referente a nivel mundial en tecnologías con propósito y sostenibilidad, nombrada embajadora mundial de economía circular por la fundación Advanced Leadership. Me parece una gran aposta. He estado estos días previamente a venir analizando un poco la página web mirando hacia el futuro me parece muy acertado el eslogan de la campaña. Me parece que la página web está espectacularmente diseñada, fue muy fácil para mí encontrar información y creo que ese es el camino el camino a seguir. Estoy trabajando con grupos de desarrollos de ciudad en Boston, que son personas que provienen de Harvard, del MIT y que son punteros a nivel y cuando he visto el plan de Miranda veo que han hecho un muy buen trabajo porque han hecho un trabajo situado en lo que son las previsiones futurísticas de grandes mentes que trabajan con esto. Si pudiera definir yo creo que estáis construyendo los pilares de lo que es el futuro de una forma espectacular. O con Juan Manuel Revuelta, director de la fundación Finnova, con sede en Bruselas, especializado en fondos europeos, startups, innovación social, online, economía circular y miembro del jurado del programa de radiotelevisión española Emprende y Emprende Verde. Hay que mirar a Europa sin complejos. Aquí hay emprendedores, lo estamos viendo con esta excelente iniciativa de hoy que nos ha traído algunos desde Bruselas.